¿Tú estás tranquilo? No, pero son de que se lo permitieron. ¿Súñiga? ¿Sí? ¿Súñiga? A ti no te importan. Ya pagaron. Ah, entonces ya el hecho en sí no te importa a ti. No, no. Como ya pagaron. A mí en lo particular no me parece que se estén burlando de la religión. No, a mí en lo particular. No, no. No me parece que se estén burlando de la religión. No, a ver, no se estén burlando de la religión. No, es una iglesia. A ver, a ver. Es un lugar que no está hecho para que pongas anuncios a tu conveniencia. A ver, ¿qué pasaría? Pero se lo permitieron. A ver, Juan Carlos. Oye, eso, bueno, entonces critica a quien se lo permitió. Juan Carlos, de acuerdo, Juan. Mortadero y Filemón. Para la película que van a estrenar, las caricaturas españolas van y se ponen en el altar de la Basílica de Guadalupe porque le piden permiso. Y se pone Mortadero y se pone Filemón. Y sacan un anuncio en el cine, vean Mortadero y Filemón y están en la Basílica. ¿No es una falta de respeto a la religión? Para el que lo... Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo también el padrino. Francis Ford Coppola aseguró de la religión. Sí. Para hacer una marchanza en frente de la iglesia. Sí. ¿Y qué pasó? No pongas esas comparaciones. Pero a ver. ¿Qué, por favor? Estamos en un mundo de narrativas, Carlos. No, 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 no. Está prohibido por la Basílica de Fútbol. El mundo de narrativas. Está prohibido por la Basílica de Fútbol. ¿Por qué tachan las filosofías de nosotros como jóvenes? Asuntos neutrales. Ay, o sea, tú hiciste esto, tu juventud, tu juventud, tu juventud te permite muchas cosas, pero no sé tan, 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 no, no quiero faltar respeto, prefiero no, no, pero no sabes que no se vale, no se va a esconderte de tu juventud para esconder tu falta de ética, no se vale. Es que no estoy hablando yo de ética ahora, Carlos. Sí, estás hablando de ética. Estás negando, estás negando que la Basílica de Guadalupe es una iglesia muy importante para los católicos. Y eso no se vale. No se vale. Porque a ti te vale la religión, no quiere decir que te puedas burlar de toda la religión católica. Yo no me estoy burlando. Es que no me estoy burlando ninguna. Pero respeto muchísimo. Carlos, los que se están burlando incluso son los que están al frente de la Basílica. Por eso, pero entonces yo te insisto a ti, Juan Carlos, se han burlado. Bueno, ¿y a mí qué me importa un carajo que esos señores acepten? No está bien hecho, lo acepten o no lo acepten, el abado, no es correcto que lo haya intentado el equipo de chivas. Los que lo hicieron son el señor Vergara y su equipo de las chivas. No se vale utilizar a la iglesia para eso. A ninguna iglesia y a ninguna religión. No se vale. Y yo creo que ustedes, por ese afán de protagonismo, de tratar de discutir temas que no tienen idea. Porque como no creemos, entonces por eso para mí está... A ver, la gente que está atrás de esa cámara, el 99.9%, su gran adoración en su vida es la Virgen de Guadalupe, no las chivas. Las chivas es lo de menos. Pero está prohibido, además, por la Federación Mica del Fútbol. Además de que está prohibido por la Federación Mica del Fútbol, una iglesia, si corrompieron al párroco porque les permitió hacer eso, pues asunto del párroco, ¿eh? Pero es una falta de respeto, aunque hayan corrompido al párroco, a la religión. Y si no lo entienden, porque en su vida han salido de religión ustedes. Ah, yo sí salido de religión. Regresamos. Te puedo dar cursos.